Me ha dado esta bendición hermosa de poder tener esta producción musical que estoy compartiendo con ustedes y que voy a tener ahí afuera. Y si me quieren llevar para su casa para cantarle, pues amén que así sea. Y este próximo cántico lleva por título Un Nuevo Corazón. Y la misma palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. ¿Verdad? No nos conformemos con las noticias, con todo lo que está pasando. Bueno, nosotros no andamos como los que no tienen esperanza, porque Cristo es nosotros, es nuestra esperanza de gloria. ¿Verdad? Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de qué? De nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Que siempre es buena, es agradable, es perfecta. De eso habla este cántico, la número 7, Un Nuevo Corazón. Un Nuevo Corazón dice que si no es un corazón para un Amén. Gracias, señor. Que es buenísimo. ¡Aleluya! Un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para encararte, un corazón para perderte, dame un nuevo corazón. Señor, como el cristal dulce, como la piel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, dame un nuevo corazón. Como el cristal dulce, como la piel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para perderte, un corazón para perderte, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para perderte, un corazón para perderte, dame un nuevo corazón, limpio, como el cristal dulce, como la piel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio, como el cristal dulce, dame un nuevo corazón, que sea como el tuyo, Señor, Señor, sí, Señor, y se puede, manteniendonos enfocados, puestos los ojos en Jesús, en blanco, aleluya, y es perfecto, en blanco, aleluya, y se puede, manteniendonos enfocados, puestos los ojos en Jesús, en blanco, aleluya, y se puede, manteniendonos enfocados, puestos los ojos en Jesús, en blanco, aleluya, Quiero un corazón dulce, tu corazón abierto Que te vea en mi vida y te quiera conocer El reto, pero se puede Llegué a mi pastor Andrés decía, échate a su guita por encima Quiero un corazón dulce, tu corazón abierto Renueva mi mente y mi corazón, Cristo, tú eres mi Rey Quiero un corazón dulce, tu corazón abierto Tu voluntad de mi vida siempre, siempre buscaré Quiero un corazón dulce, tu corazón abierto Ay, yo quiero un corazón dulce, tu corazón abierto Sí, Señor, tu Espíritu Santo Sí, Señor Aleluya Dale un aplauso, pero ya se lo cumplí Al Señor, Aleluya Hasta aquí esta parte